3 victorias, 3 derrotas, 9 puntos Hemos ganado 3 partidos que se suponía que debíamos ganar, hemos perdido 3 contra muy buenos rivales pero hay que seguir, es un buen inicio la verdad, estamos ubicados muy bien en la tabla entonces tenemos que seguir mejorando para seguir alcanzando las victorias El quinteto de baloncesto de Pérez Celedón se acerca a los primeros puestos solo 3 puntos lo separan del líder, los buenos resultados comienzan a llegar luego de un inicio con varios cambios Un comienzo la verdad un poco enredado, complicado porque el entrenador llegó una semana antes del inicio del torneo llegaron extranjeros nuevos que se tuvieron que ir por algunos motivos, llegaron otros entonces bueno siento que en este momento el equipo se está acoplando muy bien, ya estamos entendiendo lo mejor Los refuerzos, el entrenador, los jugadores generaleños, todo comienza a trabajar en una misma línea Siento que en este momento la unión de equipo es bastante importante, al principio nos costó mucho pero bueno ya con el trabajo que hemos venido haciendo la unión se ha visto dentro de la cancha y es algo que nos está sirviendo, estamos trabajando muy bien en defensa, la ofensiva está llegando bien ¿Saben lo que tienen que mejorar? Debemos mejorar muchas cosas, la intensidad de juego, debemos mejorar bastantes cosas la verdad pero siento que el equipo está actuando bien por lo que llevamos de temporada y falta bastante todavía y siento que vamos a terminar de muy buena forma El objetivo está muy claro en el quinteto que suma 9 puntos en el campeonato Para eso se trabaja, eso es lo que buscamos, entonces la fe es seguir trabajando fuerte para entrar a lo que se llama playoff para así poder dar la sorpresa ahí y seguir escalando posiciones Y ellos agradecen a la afición que los respalda La afición ha sido bastante importante en lo que es partidos en casa, la verdad muy agradecidos con ellos porque todos los sábados que se han jugado acá ellos se hacen presentes y es algo que nosotros valoramos mucho y trabajamos fuerte por ellos para darles la alegría que ellos se merecen y sí, agradecidos con ellos porque la verdad sí han hecho un papel fundamental en lo que es el inicio de la temporada Este sábado Pérez Celedón recibe a la Universidad de Costa Rica a las 7 de la noche en el Polideportivo